Ha realizado de verdad una gran gestión en materia de vivienda. Hoy tenemos un 92% de la meta ya cumplida con 1.200 soluciones de vivienda. Y esto nos ha permitido realmente mostrar hoy buenos resultados. Aspiramos cuando se consolida el tema de el IDEMA, que es lo que nos hace falta, poder consolidar alrededor de 13.000 a 14.000 viviendas en este ecuatreño. Historia en Valledupar, que en toda la historia nos habían entregado más de 4.300. Esto ha sido con el esfuerzo de tener realmente la disposición de gestionar los proyectos en el gobierno nacional para cristalizar las metas. Con 24.000 millones hemos alonado 250.000 millones en el gobierno nacional, menos del 10% en contrapartida a cada uno de los proyectos. Y seguiremos participando en cada una de las convocatorias para poder traer más vivienda digna para la mayoría. ¿Han determinado la administración cuál es la meta en tema de vivienda? Pues hemos cumplido el 92% con el IDEMA. Creo que nos estaríamos pasando de la meta a 14.000 viviendas aproximadamente y cerramos un gran ciclo y un gran resultado para el municipio de Valledupar y para las familias pobres que necesitan esta vivienda. ¿No faltan los inconvenientes? ¿Siempre hay que aprobarte la comunidad, como se evidenció aquí en el debate de hoy? Sí, siempre. Por ejemplo, para el tema de la margen de derechos hemos tenido algunas dificultades, pero yo pienso que el mayor número de familias nos están apoyando en el proceso y son las familias que verdaderamente necesitan la vivienda. Es de saber que se han aplicado más de 1.600 subsidios y hay muchas personas, más de 500 familias que no aplican y que todavía siguen en la margen derecha porque volvieron a esto un negocio, un negocio de compra y venta de precios, de compra y venta de vivienda que ha permitido realmente brindar la solución y poder recuperar la zona como se debió de haber hecho desde el primer momento. Doctora, ¿qué procedimiento aconsejó usted a las personas que denunciaron al tener documentos de compra y venta sobre esos precios? Bueno, yo pienso que estos documentos es una escapa, porque una persona no puede realmente hacer un documento de compra y venta de un precios si no tienen la legalidad del mismo, ya es un tema que tiene que resolver pues el comprador o el vendedor, se han dejado realmente engañar por algunos avivados que creen tener precios y nadie tiene legalidad de los precios en la margen derecha ni podrán tenerlo porque es una zona de alto riesgo. Es un preio de la alcaldía de Mayudupar que nunca podrá hacer para vivienda de interés social porque es una zona de alto riesgo. Doctora, ¿hasta qué número pueden ustedes facultar soluciones en vivienda relacionadas con las personas que están al margen del río? Nosotros aspiramos aproximadamente a poder aplicar unos mil subsidios para solucionar el río en la margen, porque hay un gran número de personas que lo aplican y que tendrán que ser desalojadas en el momento que se haga la publicación. Gracias.